¿Qué es la delegación del Uruguay? Agradezco a las autoridades y a los funcionarios del Ministerio de Industria y Energía, del Organismo Regulador de las Comunicaciones y del Ministerio de Relaciones Exteriores por su incansable labor. Agradezco también a mis colegas candidatos por lo que considero fue una campaña limpia y profesional. Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a los países miembros de la UIT por la confianza que han depositado en mí para ejercer el cargo de director de la Oficina de Radiocomunicaciones. Esto me llena de orgullo y redobla mi compromiso con los países para que el sector de radiocomunicaciones de la UIT siga estando a la altura que los desarrollos tecnológicos y el dinamismo de la industria exigen. Será un honor para mí estar al frente del excelente equipo humano con que cuenta la Oficina de Radiocomunicaciones para servir a los Estados miembros con calidad y eficiencia. Me siento particularmente honrado de suceder en el puesto de director de la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT, nada menos que al señor François Rancis, con quien he tenido el inmenso placer de trabajar durante los últimos años y quien ha sin duda dado un perfecto ejemplo de lo que se espera de un oficial electo en la UIT. Quisiera rendirle un merecido homenaje en esta ocasión y agradecerle por todo lo que ha hecho por la Oficina en general y por mi propia familiarización con la misma en particular. Gracias, señor Mario. Será para mí también un gran honor el formar parte del equipo liderado por el señor Haulin Zhao, a quien conozco muy bien desde hace ya varias décadas y con quien sin duda continuará siendo un gran placer continuar trabajando en aras de lograr los objetivos perseguidos por la UIT. Por último, en orden, pero no en importancia, quisiera agradecer a mi familia y en particular a mi esposa Patricia por todo el apoyo que me han brindado en este proceso y en particular por la gran paciencia y en particular por la gran paciencia que han tenido con mis frecuentes ausencias. Señor Presidente, como bromeamos tantas veces con la delegación de los Emiratos que participó de las diferentes instancias preparatorias de esta conferencia, una nueva e importante etapa de mi vida nace hoy en esta hermosa ciudad de Dubái. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.